Esto es... ¡Al ángulo! Uno de los periodistas me preguntó así a Calzón Quitao después de preguntarme qué expectativas para Tok Tok en este nuevo proyecto y qué sé yo ¿Tú crees que la U? Así me preguntó a Calzón Quitao un periodista de de escultura, de espectáculos ¿Tú crees que la U? Y le agradezco porque ve el programa claramente ve el programa, sabe que hablamos aquí de fútbol, pueda sacar un resultado ante Cerro Porteño y esa es la pregunta que yo les voy a trasladar a ustedes, porque es la pregunta seguramente, si se la hace un periodista es la pregunta que esté en la calle ahorita ¿no? Flotando Te la suelto a ti Pedro primero para arrancar con el tema de la Copa Libertadores Bueno, viene derecho a la U pero ya Cerro Porteño es más que Carabobo y eso es para no tardarlo de vista ¿no? o sea, hay un entusiasmo del lado de la U se recuperó, estuvo está derecho en resultados este lo de Arequipa fue muy bueno creo que ese día compensó la no eficacia contra Carabobo la compensó en Arequipa donde casi no atacó casi no tuvo jugadas de gol y ganó está derecho el técnico este aguanta un cambio y se da el gol o sea, está derecho está con esa buena con esa suma de buenas decisiones creo yo sin tener un plantel tan amplio pero repito ya no es Carabobo o sea, es Cerro Porteño es otra cosa sí, pero solamente mencionar que está Edo Valdés ya es un jugador de otro vuelo es cierto cerrando su carrera por la selección de Mundial este de otro vuelo ¿no? de otro vuelo no es lo mismo después de ver a Melgar hoy con lo después vamos a hablar de Melgar también por supuesto con lo mal que hizo ver al equipo de Potosí al Nacional de Potosí este creo que tiene más mérito en el triunfo de la U porque ya lo había sobre todo tú lo mencionaste que te había gustado Melgar que te había parecido que el resultado había sido injusto con Melgar y había sido corto y hoy Melgar mira tranquilamente pudo llevarse uno o dos goles más es cierto el caso de Atapu Penal y termina siendo un muy buen partido pero hizo un partido muy serio muy redondo y hace tiempo que no había un equipo peruano ganar con tanta autoridad y me pueden decir Potosí Nacional lo que sea contra cualquiera contra cualquiera y eso y eso le da más mérito al triunfo de la U del viernes y es mezquino eso porque cuando River va a jugar a Potosí que ha ido y ha perdido River con buenas campañas nadie dice este equipo boliviano que no es muy exigente dicen no la altura bueno Melgar juega 2.500 casi 4.000 hay en Potosí hay una diferencia muy grande muy grande y se confirmó después vamos a pero tienta hablar de Melgar que ganó hoy día porque creo que la noticia del día la noticia del día es la victoria de Melgar pero bueno se confirma el buen nivel de Arce del refuerzo y de Sánchez si quieres si quieres linkearlo con por favor con con la U sería muy crack no tengo el link pero puedo pasar directamente a decirte que hay una duda que es la del chiquitín Quintero y lo van a esperar hasta el último porque creo que más allá de las cosas interesantes que ha mostrado Urruti ¿no? algunos pasajes interesantes Quintero se ha ganado lugar tiene un nivel de jerarquía y un nivel de de importancia en el equipo tiene mucho gol y arrancó el año muy bien arrancó el año muy bien está jugando bien o sea no es que sea el Quintero bueno de memoria lo dices no tiene que jugar no está jugando bien ha arrancado bien y lo van a esperar hasta el final el resto es el equipo que más o menos se sabe Carvalho Corzo Alonso Quinas Santillán tenemos justamente a ver si lo pueden poner ahí en pantalla tenemos justamente el once que probablemente vaya a arrancar ¿puede seguir Diego? si no Alfajeme Guarderas Urruti o Quintero con lo que está planteando Michael yo creo que a mí me parece que no lo van a arriesgar porque si está muy cerca de un desgarro puede terminar perdiéndose más partidos Millán Joder que vuelve enterito y Dos Santos es el equipo que casi casi que puede salir de memoria con uno que otro cambio la otra duda la otra posible duda Barreto o Guarderas Barreto o Guarderas los dos han tenido sus chances los dos lo han cumplido son diferentes eso siga son diferentes tú estás con la producción José con este once que posiblemente podría arrancar sí pero hay que esperar hasta el final yo no sé teniendo este teniendo este me parece que está bien sí de hecho y yo creo que además a ver me he tomado el tiempo de analizar bastante y a la once luego seguramente a Cerro Porteño y es un equipo que a ver tiene mucho poder ofensivo y sobre tiene un sistema 4-4-2 y sobre todo hace muchos goles pero no solamente los delanteros porque Naedo hizo 11 goles en el torneo local y 4 en Libertadores pero después hay otros que hacen también por ejemplo el último partido ganó 4-1 entonces el gol digamos en este equipo está bastante repartido pero también encaja mucho gol y después vamos a ver cómo ocurre es un equipo que después de Olimpia que fue el que campeonó tuvo la mejor diferencia de goles entonces tiene eso hace mucho gol pero luego encaja también es un partido a ver a priori yo yo diría que probablemente Cerro Porteño gane la llave pero tampoco sería ninguna sorpresa que si Universitario le puede hacer daño en un estadio temprano tal vez de local primero y luego allá asegurar quién sabe el link va a llegar tarde pero va a llegar el partido con Melgar el partido con Melgar es un lindo ensayo por el juego aéreo Melgar intentó mucho por arriba y Cerro Porteño puede tener de hecho le hace el gol por arriba le hace el gol por arriba centra mucho desborda mucho insiste con el juego aéreo fue un buen ensayo para los centrales porque Cerro Porteño podrá tener muchas armas que las tiene pero el juego aéreo es una de ellas de todas maneras sí pero es una de ellas no solamente por lo que el juego aéreo representa sino por digamos cómo lo hace además de tirar el balón bien y de ir arriba bien aglomera mucha gente vamos a verlo después 6, 7 jugadores dentro del área en un centro es prácticamente casi un gol alguien tiene la formación de Cerro de Cerro acá tengo una posible formación una posible o sea sí, confirmada no la tengo es más no dejaron entrar la prensa peruana hoy día la práctica solamente entró la prensa paraguaya pero en el medio ¿quién juega? lo que pasa están los dos chicos de los U23 que recién se han incorporado que aparentemente los pondrían ahí está esa duda si los va a usar o no los usa porque casi es como los chicos de los U23 peruanos o sea que se están incorporando a los equipos recién tiene una defensa tiene una defensa en cuanto a edad mixta tiene dos defensas un equipo grande sí Cáceres y después por la izquierda tiene el marcador que tiene 19 años y luego otro que me parece que tiene 20 tantos o sea hay una mixtura ahí interesante y después también tiene jugadores con recorrido tiene jugadores muy grandes y tiene jugadores muy jóvenes escóchame Cáceres el medio es el topo Cáceres el topo Cáceres bueno jugador mundial jugador que ha tenido una vigencia importante no es igual Míguez en Melgar que el topo Cáceres con todo respeto para mí es mundialista y tal con Paraguay en la Paraguay de Martino el topo Cáceres es un jugador de otra edad claro no sí pero de otro manejo también a eso voy al manejo de Cáceres es bastante bueno es un equipo que circula bien la pelota Gregorio Pérez si algo conoce es el fútbol Paraguay ha dirigido mucho tiempo Libertad conoce al futbolista Paraguay o sabe sabe cómo creo que es un técnico muy preparado para enfrentar a un equipo Paraguay el último título de Gregorio Pérez es en Paraguay con Libertad del torneo de clausura del 2010 lo último es que campeona es allá y dirigió equipos grandes no Olimpia dirigió a Libertad lo dice el chiquearse lo dice a Edo lo dice Gregorio Pérez si lo mencionan todos los protagonistas es porque es un es un es un plus importante es un detalle importante bueno va a ser clave que no le metan un gol a la gol parece novedad pero ese gol de visita que acá define todo siempre es muy importante o sea el 1-0 este aunque suena corto es una diferencia ¿por qué? porque no te hicieron gol no es igual 1-0 que 2-1 mucho menos que 3-2 o sea 1-0 es vale más que 2-1 no más allá de los puntos firmaría firmaría el 1-0 me parece que el 1-0 es un buen resultado para la U es doble resultado primero por la diferencia de gol por los puntos y porque no te hicieron el gol el gol de visita es tan determinante que ahora no es que quiera cambiar de tema digamos pero siempre para poner paralelos el equipo boliviano tiene que ir a la equipa y si no hace dos goles si no hace dos goles no tiene ninguna opción de pasar a propósito si hace un solo gol así gana así gana así gane no pasa y si no hace dos goles